Hola amigos, soy Sebastián Aguchito Ayrán, ex campeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo. Quiero invitarlos para este domingo. Vamos a estar hablando con el señor Carlos Irusta y Juan Abraham Larena por Radio Eco Medios. 22 horas, a partir de las 22 horas vamos a estar compartiendo Rinsay en el aire. Un gran abrazo y los espero este domingo, 22 horas por Eco Medios.